... ¿Alguna actividad sobre la apertura justamente del hospital de Vistina? Sí, estuve trabajando ayer a la tarde con el ministro Yedlin, con el equipo. Obviamente esto va a empezar ahora, en los próximos semanas seguramente. Lo que se ha fijado como prioridad y me parece muy correcto es, siempre dijimos que esto se hace por etapas. Que demora entre 18 a 24 meses, digamos. Un hospital de esta magnitud obviamente tiene que tener su periodo de adaptación. Lo que se ha definido con muy buen criterio por parte del ministro Yedlin es empezar fundamentalmente por el área de pediatría, es decir, todo lo que tiene que ver con el cuidado y la atención de los niños. Y el otro sector que se va a poner en marcha es todo lo que tiene que ver con la atención de la mamá embarazada, con el parto, la atención, etc. Así que bueno, se están ultimando los detalles, pero esto va a ser... ¿La inauguración? Y mire, son una de las grandes obras de infraestructura sanitaria que hay en el país. Este es uno de los hospitales que se va a inaugurar. Obviamente es una alegría y una fiesta a nivel nacional. Digamos, no todos los días se inaugura en la Argentina un hospital de esta magnitud y de estas características. Obviamente el gobernador me transmitió que la va a invitar a la presidenta. Obviamente vamos a ver la agenda de nuestra presidenta y en función de eso vamos a ver. Pero creo que sería extremadamente importante.